Buen día, bendiciones, un abrazo, Dios bendiga su vida, su familia, le brinde prosperidad y salud. No olvide nuestra cita, no olvide nuestra cita, este video tiene como objetivo recordarle nuestra cita el próximo viernes 17 de febrero, viernes 17 de febrero o 7 de la noche, viernes 17 de febrero, 7 de la noche. Tendremos dos ponentes de inmejorable calidad académica cognitiva, curricular y profesional, dos perfiles absolutamente idóneos. Nuestro primer tema del diplomado en legislación educativa gratuito, básico, es un diplomado en legislación educativa básico, absoluta, total y radicalmente gratuito. Nuestra cita es el próximo viernes 17 de febrero, 7 de la noche. Vamos a tener dos ponentes, la doctora Karina Rodríguez, invitada por México. Ella es mexicana, es criminóloga, uno de los mejores perfiles en el tema de la criminología en Latinoamérica. Y en segundo lugar vamos a tener al médico clínico forense más importante y el mejor perito médico clínico forense del país. En Colombia el mejor perito clínico médico forense que tenemos, el doctor Aníbal Navarro va a estar con nosotros también en una hora cátedra. Entonces estos dos excelentes ponentes, la doctora Karina Rodríguez por México y por Colombia, el mejor perito médico clínico forense que tenemos, el doctor Aníbal Navarro, van a estar compartiendo sus saberes, su experticia y sus conocimientos con nuestro diplomado de legislación educativa básica, absoluta, total y radicalmente gratuito. No se le olvide, cualquier información, 305-416-01-14. 305-416-01-14. No lo olvide, próximo viernes 17 de febrero, 7 de la noche. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.